La empresa inició en 2013. Iniciamos con unas dos o tres máquinas. Luego nos expandimos a una casa que está detrás de este local en modo de arrendamiento. Hoy somos suplidores de Inavíe. Nosotros suplimos zapatos escolares. En el primer año nos dieron 3.252 pares. Y en el segundo año, que fue el año pasado, nos dieron 10.000 pares. La calidad de los zapatos de calzadón es súper buena, ya que nosotros trabajamos solamente en piel y en cuero. Actualmente nosotros tenemos capacidad para producir entre 200 y 250 pares de zapatos diarios. Ahora tenemos ciertos proyectos y es que vamos a sacar unos zapatos empresariales personalizados. Entonces vamos a adquirir más maquinarias para poder producir entre 500 y 600 pares de zapatos diarios. Este año nosotros que esperamos que Inavíe, ya que cumplimos a tiempo, con calidad, nos asignen una mayor cantidad y seguir produciendo para el mercado local. Calzadón sería la marca por excelencia del zapato dominicano. Y esperamos llegar no solamente al país, sino reconocerlo fuera del territorio nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!